El Señor preparó esta bendición, pero yo le digo en el nombre del Señor al Señor Presidente que el Señor le bendiga. O sea, no tenemos palabras como poderles, como poderme expresar delante de él, pues por su gran corazón. Nunca habíamos tenido un gobierno como el que tenemos actualmente, que se ha interesado en el pueblo salvadoreño con las personas que en verdad necesitan la ayuda. Yo veo que el Señor Presidente no ha dudado en hacer muchas veces el mover a su gabinete de gobierno hacia el lugar donde necesitan la ayuda. Dios bendiga a todo el gabinete de gobierno. Ha sido una gran bendición que, pues, puedo decir que ahora ha sido un gran regalo el que le ha dado a los niños. Para la primera dama que lo más importante son los niños. Para ella la infancia es primordial. Sabemos que es de la única manera que nuestro país va a cambiar. Que comencemos a ponerle atención a todos y cada uno de los niños del Salvador. Nosotros podemos ver cómo la primera infancia es algo tan valioso. Todos los padres de familia de este país van a agradecer ese esfuerzo y ese trabajo porque los niños son el presente y el futuro de la nación. Por primera vez se está haciendo un trabajo real en pro de los niños. Vamos a marcar un antes y un después en la historia del Salvador. En nuestra primera infancia estamos construyendo un mejor El Salvador a partir de donde debe de ser, como ella le dijo, al principio, desde el nacimiento. Atendiendo a nuestros niños, generándoles mejores condiciones de vida.